Sin embargo, hoy me sorprendió gratamente un joven exponente artista cubano, un chico que hemos hablado aquí, que hemos dado cuero con él, que hemos criticado muchas veces, pero que al parecer una pequeña expresión de su pareja italiana lo hizo darse cuenta de lo mal que está el pueblo de Cuba. Me refiero al camel, este muchachito que debe tener 19, 20 años, 21 años, no más que eso. Para toda esa gente que critica este programa y que dicen, para ti Rodiles específicamente, que dices que la política no se puede mezclar con chismes y artistas y mierderismos y fangueros y fangal, todo eso que dijiste, yo te voy a demostrar con las declaraciones que hizo hoy el camel que a esta nueva generación de cubanos, tú le tienes que explicar que el Che fusiló en el sesenta y tanto, a tantos cubanos, y tú le tienes que explicar que el Che era un asesino y que la historia ha sido manipulada, pero se la tienes que explicar después que estas personas estén dispuestas a oírlo. Si tú le entras con ese discurso y ellos no tienen ningún interés en escucharlo porque no es su época y porque además no les interesa y porque viven en una apatía total creada por el mismo sistema, si tú no le eres capaz de llegar y tocarle las fibras que puedan a ellos hacerlo, abrir los ojos, que puede ser la marca de unos zapatos, puede ser el maquillaje, puede ser el internet, que cualquier detonante que demuestre la miseria aplastante y la falta de oportunidades que tienen los jóvenes cubanos, puede hacer que los jóvenes abran los ojos y se pongan a hacer lo que deben hacer, luchar por su patria. Miren el ejemplo aquí, miren todos los haters de este programa, miren como un joven humilde, un joven cubano de hoy, un joven de las clases sociales más bajas dentro de la sociedad cubana, cómo este joven ha reaccionado después de tiempo viviendo en el extranjero por un comentario que le hizo su novia y miren cómo llora por lo mal que se siente, por lo frustrado que se siente, por lo acomplejado que se siente. Mirenlo ahí. Yo varios días, amigos míos, pidiéndome, no, no iré para atrás, que eso ahí está en candela, que si no sé qué más, que si esto, que si lo otro. Tengo una tremenda perra impotente, esto es esto. Esto es un maño. ¿Sabes que Cuba? Hay que salir, hay que salir para afuera, ¿entiendes? Hay que salir para afuera para, para tú ver lo que está pasando adentro, porque cuando tú estás adentro, no... Oye, Anjo. Hola, hermano. ¿Entiendes? Porque mi mujer me ha dicho a mí que... ¿De qué es obvio de un país que se mordiste a hacer? ¿Entiendes? Me lo di en bolche, no parirme ni nada. ¿Entiendes? Y yo ver cómo la gente se ríen de... De mis amigos que suben vestidos de cualquier marca, porque lo que tienen es eso. ¿Entiendes? Tengo tremenda impotencia. Tremenda perra impotencia. Y me siento mal. De verdad. Por fear a Bali. No puedo ir a Bali. Me siento mal, de verdad. Y toda la pila de cantantes de esto, que todos son unos cingados. Todos son unos cingados, que tienen tremendo miedo. Si yo no hago esto, yo exploto. Yo exploto aquí, ya sé. Si yo no hago esto, yo exploto. Yo exploto. Yo exploto. Todos son tremendos cingados. Tremendos cingados y bien. Pero lo que tienen es tremendo miedo. Que saben lo que está pasando. Y no hacen nada, seres. No hacen nada. Ninguno hace nada. ¿Viste? Y a mí no me gusta estar hablando tanto. No me gusta. Ahora mismo no puedo ir para allá porque yo no quiero ver a mi hija nacer. No tengo un documento que me... Ya para poder venir y verla. ¿Sabes? Por eso yo no voy allá. Venir y verla. Estoy esperando a que nazca. Y todas esas cosas. ¿Entiendes? Pero en su momento lo voy a hacer. Para que tengan una idea. Cajadero, mire. Me huele de verdad. Esperate, Anto. ¿Cero la pide marchina con el naso de pinocchio? Ahora, ahora nos vemos. Esperate. Me huele de verdad. De verdad que me huele. Y me siento mal. Chau a tutti. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Me siento mal con esas cosas. Chau a tutti. Ringa a todos los amigos míos escribiéndome. Chau a tutti. No oír a pagarle a estipular un ringa. Sere en mi bahía, sere. Chau a tutti. Mi llamo Jonathan Antonio. Chau. Gente, ya. Eso es lo que quiero decir. Mis burones que están pasando. Ahí está. Que se rían de sus amigos vestidos con marcas cualquiera, mal combinadas, marcas falsas. ¿Lo ha hecho a él sentir que realmente él quiere una Cuba diferente? ¿Esto es menos válido que lo que piensa Rodiles? Yo creo que no. Yo creo que esto es sumar. Sumar gente. Sumar jóvenes que abren los ojos. Sumar jóvenes que quieren cambio. Sumar jóvenes que quieren sentirse diferente viviendo en su país. Señores, tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir todos. Tenemos que insistir. No podemos callarnos la boca. Tenemos que hacerlo. El resultado está ahí.